Un estudio elaborado por la Fundación Alzheimer de Nicaragua y el MINSA muestra que en 2011 se estimaba que había en el país más de 368 mil personas enfermas de Alzheimer y que para 2050 en el mundo la enfermedad podría afectar a más de 100 millones de personas. Para conversar sobre el Alzheimer y el trabajo que se realiza con los enfermos en Nicaragua, nos acompañan en el estudio el Dr. Milton López, presidente de la Fundación Alzheimer de Nicaragua, y la arquitecta Celeste Palacio, miembro de la Junta Directiva de esa fundación. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias, Carlos. Ustedes prepararon, doctor, este estudio haciendo una proyección con la población de Nicaragua en el 2011. Explíquenos cómo dan con este dato de más de 300 mil personas enfermas de Alzheimer y cuál es la situación actual. Sí, esto se hizo tomando en cuenta la prevalencia de la enfermedad en muchos países del mundo que ya han sido calculadas conforme a los censos de población. Entonces, en Nicaragua se hizo un ejercicio de proyección demográfica y se vio de que la afectación podía significar más de 300 mil personas, por lo menos en los actuales cinco años o en el último quinquenio. Y el problema es que también, como nosotros no tenemos unas estadísticas exactas desde el punto de vista de los trastornos de la esfera mental, entonces eso nos hace tener una validez para efecto de proyectar cuántos casos podríamos tener en la actualidad con relación a la demencia y a la enfermedad de Alzheimer. Es un porcentaje de más o menos 6.5% de la población, según la proyección que ustedes hicieron, ¿esto es estándar en América Latina? Sí, curiosamente se calcula de que por lo menos más alrededor del 60% del total de las personas que son afectadas van a terminar siendo afectadas en países pobres como los nuestros. Y de hecho América Latina se asemeja con los países latinoamericanos mucho al nuestro en el sentido de que como todavía la pobreza impera, se ha visto de que definitivamente la enfermedad va a ser todavía mucho más frecuente. ¿A qué se debe eso? ¿Son solo cuestiones de pobreza, por condiciones de vida? Son condiciones de vida, condiciones de pobreza, condiciones de falta de acceso a los servicios de salud, que muchas veces el personal que estamos formando en el país desconoce o tiene pocos conocimientos sobre el tema de cómo detectar la enfermedad. Se calcula actualmente que en general en todo el mundo dos de cada tres personas desconocen o no tienen conciencia social sobre el problema de la demencia y la enfermedad de Alzheimer, lo cual es un problema alarmante porque no le damos importancia o no le damos la importancia de vida para tratar de identificar aquellos casos que seguramente no han sido aún diagnosticados. Celeste, estos números son impactantes. Para un país con apenas 6 millones de habitantes, tener una proyección de más de 300 mil enfermos es una cifra brutal. ¿Qué significa para una persona y para la familia de esas personas tener esta enfermedad? Bueno, en primer lugar requiere, en el caso de la familia, de un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque tiene un alto coste económico el tener un familiar con Alzheimer, puede andar alrededor de unos 250 dólares, más el tema de medicamentos, costos de medicamentos para el paciente, y más el costo de tener un cuidador, una persona que le apoya al familiar más cercano a cuidar al paciente. Entonces, estamos hablando que en estos casos, lo que es el costo social está recayendo principalmente en la familia. Y las familias que viven en condiciones de pobreza, en Nicaragua más o menos el salario promedio es de 150 dólares, 200 dólares a lo más. ¿Cómo se enfrentan a esta enfermedad? ¿Hay algún tipo de apoyo público para estas familias que tienen enfermas de Alzheimer? Sí, casualmente, pues definitivamente las personas con pocos recursos económicos, para empezar, tienen casi un absoluto desconocimiento de la enfermedad. Porque si hablamos propiamente de la enfermedad, por su mismo desconocimiento, se le llama muchas veces que la persona padece de demencia senil y que lo creemos que es de lo más normal, ¿verdad? Lo cual no es así, la persona puede llegar hasta los 95 años con cierto deterioro cognitivo, pero no necesariamente ni con Alzheimer ni con demencia. Entonces, eso se ve en la sociedad como un comportamiento normal de una persona envejecida que tiene síntomas o ya en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por lo tanto, para las personas con escasos recursos, casi que no tienen posibilidades de enfrentar la situación de un familiar con Alzheimer. Y en este caso, pues nosotros como fundación estamos tratando de llegar a esos sectores económicos que tienen pocos recursos, dándoles un apoyo, ¿verdad?, con las actividades que nosotros realizamos. Tenemos, por ejemplo, atendemos en el dispensario San Francisco de Asís, ¿verdad?, un día a la semana, de 10 a 12 del día, atendiendo a las personas con escasos recursos. Y también ofrecemos charlas de grupos de ayuda mutua, ¿verdad? En este momento lo estamos haciendo de forma focalizada con ciertos grupos, ya sea con grupos de las iglesias o con grupos de estudiantes, ¿verdad?, que nos ayude a conglomerar a todas esas personas que estén interesadas en conocer sobre el Alzheimer o que tengan alguna familia con Alzheimer. ¿Dónde está ubicado el dispensario? Está ubicado en Bolonia, de Ticabú, dos cuadras al sur, una cuadra abajo. Doctor, ¿estamos preparados el sistema de salud pública de Nicaragua para hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad? Yo pienso que no, porque lo que se ha visto es que hoy, en términos de países, incluyendo el nuestro, todavía nuestros recursos no están formados lo suficiente, no solamente en el diagnóstico de la enfermedad en los estadios tempranos, sino que también no hay una conciencia pública aún. En Nicaragua no tenemos una conciencia pública, pensamos que solo la diabetes, que solo la hipertensión son las enfermedades de punta que la mayoría de la población padece, pero desconocemos muchas veces que la salud mental juega un papel fundamental en el bienestar de la persona y de las poblaciones humanas. El Ministerio de Salud tiene un programa muy bonito sobre el tema de salud mental, pero que hace falta, obviamente, expandirlo más, hace falta entrenar más al personal, hace falta que las personas que proveen los servicios de salud estén más y mejores entrenados en cómo detectar la enfermedad, cómo posiblemente diagnosticarla e inclusive tratarla y dar seguimiento. Ese es un aspecto débil que tenemos, creo yo, y que deberíamos de fortalecer. De ahí la importancia que en el Congreso Mundial de Alzheimer, que se celebró recientemente en mayo, en este año, en Tokio, Japón, se destacó la importancia de la conjugación y el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado y la empresa privada. Porque se ha visto que en los países de punta, cuando se unen estos tres elementos, hay un programa mucho más fuerte y llegan a cubrir sectores que han estado desprotegidos por mucho tiempo en materia de evaluación de salud mental. ¿Qué señales tiene que tomar una persona para poder detectar o para poder decir, necesito hacerme exámenes porque hay algo raro que está pasando en mi cuerpo? Claro, es una cosa muy importante entender a la población de caragüense de que cuando comenzamos a tener olvidos frecuentes, no debemos de pensar que debe ser una cosa natural. Nunca debemos pensar que un olvido es porque ya estamos mayores o porque somos viejos, dice la gente. Porque ya estás anciano, ya se te olvidan las cosas. Hoy se ha visto que los olvidos son independientes de la edad, del proceso de envejecimiento. Por lo tanto, uno de los primeros síntomas fundamentales en detectar la enfermedad a tiempo en los estadios tempranos son los olvidos frecuentes. Ya en la medida que la enfermedad va avanzando, porque tal vez no le damos importancia, ya la persona comienza a tener confusiones, la persona tiene pensamientos desorganizados, se pierde, se confunde, no encuentra la palabra de los amigos, te dicen yo conozco a esta persona pero no lo recuerdo cuál es el nombre, o de repente comienza a tener confusión en las direcciones, por ejemplo, que es muy frecuente en nuestro país. Las personas a veces se confunden, no saben cómo dar la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que son elementos que uno debe tomar siempre en cuenta y ponerle verdaderamente atención a nuestros mayores o a cualquier persona por arriba de 50 años de edad. ¿Qué tipo de cuidado requiere una persona que tiene esta enfermedad? Anteriormente mencionabas el hecho del costo de la medicina que puede superar los 250 dólares, pero además está el costo también de alguna persona que apoye al enfermo, pero específicamente, ¿qué cuidados necesita? Bueno, eso va a depender, por ejemplo, del grado de afectación de la enfermedad, porque tiene varios niveles, pues, que el doctor se los puede explicar mejor. Entonces, pero a mayor gravedad de la enfermedad, o sea, cuando ya está más avanzado, pues, prácticamente el paciente es completamente dependiente del cuidador, ¿verdad? Y el cuidador es una persona más, aparte de la persona con Alzheimer, que se afecta en un 100%, cambia prácticamente un 100% su vida, porque hay mucha gente que deja de trabajar, porque se tiene que dedicar a tiempo completo a cuidar a su familiar, ¿verdad? Se termina su vida social, no pueden salir, y esto repercute, ¿verdad? Como decíamos, no solamente en el caso del familiar, o del paciente, perdón, sino también del familiar y del entorno, del entorno social. ¿Esta enfermedad es un problema genético? Sí, ya está claro de que la enfermedad tiene que ver mucho con la genética, especialmente en algunas familias, inclusive geográficamente distribuidas en algunas partes del mundo. Pero también se ha visto de que es un proceso que puede ocurrir la conexión a través de que envejecemos también, siempre, aunque hay un declive de las funciones neurocognitivas en la persona mayor, pero hay unas personas que ese declive se pronuncia más, esos trastornos neurocognitivos. Entonces, en ese caso, las personas comienzan a padecer de la enfermedad y comienza a ser progresiva. Hoy por hoy, existen estadios, es decir, niveles en los que nosotros podemos ver qué nivel está el paciente de nivel 1 hasta el nivel 7, por ejemplo. El 1 todavía es la persona que comienza a tener su olvido frecuente y nada más, y el nivel 7 ya es un nivel en el que el paciente muchas veces ya perdió el lenguaje o solo tiene mutismo, no habla adecuadamente, no habla coherentemente, puede estar encamado, hay que ayudarle a comer, hay que ayudarle a vestirlo, hay que ayudarle a hacer todas sus necesidades básicas y cotidianas de la vida común. Entonces, todos estos elementos se conjugan dentro de un proceso que puede durar inclusive años. Esa es la parte, diría yo, la tragedia en nuestros pacientes y en nuestros familiares, Carlos, que los pacientes pueden durar años, ¿verdad? Es decir, 8 hasta 10 o 12 años durante el proceso que va ocurriendo progresivamente la enfermedad. Entonces, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Alzheimer o de la enfermedad en sí. ¿Ustedes tienen previsto algún tipo de actividades para lograr apoyo a la Fundación y además la gente que nos está viendo cómo puede contactarlos? Sí, nosotros tenemos una actividad central el día 21 de septiembre, lo vamos a realizar en la Alianza Francesa, vamos a realizar como un cineforum donde vamos a presentar varios cortos, ¿verdad?, con la temática del Alzheimer, un simposio también para dirigido a profesionales y dirigido también a familiares y cuidadores. Entonces, ese día pues nosotros esperamos, ¿verdad?, tener la asistencia de toda la persona que quiera llegar, es completamente gratuito. Como parte de nuestra misión como fundación es sensibilizar a la sociedad nicaragüense sobre este tema tan importante como es el Alzheimer y las otras demencias, ¿verdad?, porque no solamente hablamos de Alzheimer. Y también como parte de nuestra misión también es capacitar, ¿verdad?, a los cuidadores, a los familiares y dentro de esta actividad central nosotros pretendemos tocar temas que a ellos les sirvan, ¿verdad?, para el cuidado y el manejo del paciente. ¿El contacto de la fundación? Sí, nos pueden llamar al 86-84-6405, pueden visitar nuestra página de Facebook, que salimos como Fundación Alzheimer Nicaragua, o escribirnos al correo electrónico que es f.alzheimernic.yahoo.es. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Dr. López, por acompañarnos. A usted, Carlos, por la invitación. Gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.